¿Qué es la Animaciones Canario Disco? La Animaciones Canario Disco surgió a raíz de que yo hice mi boda y me casé. Vi cómo era la disco móvil que vino a mi boda, nos pareció algo interesante y pusimos en marcha el proyecto. El nombre de Canario Disco sale porque a mí me conocen de toda la vida por Canario, básicamente porque mi familia es de allí. Y me nace un poco a la aventura y a día de hoy, pues oye, aquí estamos. Siempre la satisfacción del cliente es lo más importante, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo con lo que estamos haciendo o no. Somos seis personas trabajando con varios equipos en el cual podemos dar hasta un tope aproximadamente de siete bolos en el día. Y a día de hoy, pues estamos bastante contentos, tenemos trabajo, me dedico solo y exclusivamente a ello. Y bueno, pues tenemos en mente ahora mismo dos proyectos para el año que viene que vamos a ver si los sacamos adelante. Ya están en funcionamiento además, o sea que bien. El equipo que tiene Animaciones Canario Disco es un equipo joven, que son disc jockeys de la noche segoviana. Y realmente estoy súper contento con ellos, o sea, es decir, a mí realmente me solucionan todas las papeletas. Puedo confiar en ellos perfectísimamente, me cuidan el equipo, me cuidan el material y luego encima es que son joyitas. Joyitas porque me ambientan cualquier tipo de público, da igual que sean niños, que sean gente como nuestros padres o que sean jóvenes, que lo que quieren es fiesta y diversión. Entonces trabajamos con proveedores, trabajamos con proveedores de hinchables, con proveedores para hacer despedida al de soltero, con orquestas directamente. Tenemos representantes que nos representan y nos dan los eventos y nos buscan las fechas. Y luego, pues realmente hacemos lo que nos demandan. O sea, cualquier cosa que puedan pedirnos, nosotros seguramente se lo podamos buscar, encontrar y meterlo dentro de sus fiestas. Todo a un precio lo más económico posible. Hay competencia que realmente son competencia, ¿vale? O sea, son empresas legales, empresas que pagan sus seguros y pagan sus autónomos y sus historias. Y luego hay empresas que no son legales y que lo único que están haciendo es denigrar el mercado y el trabajo de las empresas de espectáculo de animación. Yo considero que la competencia es buena, me gusta la competencia, porque así no se unifica solo en una misma empresa y los pueblos tienen para elegir. Aceptamos cualquier tipo de crítica, ya sea buena o sea mala. Nos parece que las críticas negativas nos hacen crecer todavía muchísimo más. Los clientes del primer año siguen con nosotros. Los clientes del segundo año se suman a los clientes del primer año. Nos podría ir mejor, por supuesto, pero es mejor no quejarse. Animaciones Canario Disco lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en Facebook, en la página web www.animacionescanariodisco.com Telefone de contacto 667-440-372. Me llamo Iván de Lucas. Y nada, muchísimas gracias a Zoquejo por esta entrevista tan maravillosa. Y nos vemos en las fiestas. ¡Gracias!